Yo me cansé de buscarte Y no he podido encontrarte No sé qué pasó Pero ya todo murió Me dijiste es mentira y tuve que decir adiós Mi querido Angelito, gente, porque ahí pone gente que hay en la televisión Y hoy me encuentro obviamente en la fiesta de cachimbo de nuestros amigos de Ingeniería TV Así que hoy vamos a disfrutar la noche de los ingenieros Y si todo murió Yo no quiero intento O sea, compítate mentira Bueno, mi querido Angelito, el día de hoy estamos obviamente para conocer a nuestra nueva reina Obviamente de la carrera de Ingeniería Civil Así que, ¿quieres conocer a las candidatas o no? Vamos a conocer un poquito más, así que ven para acá Estamos acá con la primera candidata Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es su nombre? Ah, Milenka ¿Tú qué opción eres? ¿Qué número eres? ¿Qué tienes tú para que seas la nueva reina obviamente en la carrera de Ingeniería Civil? Ser un poco extrovertida, creativa y tener liderazgo Y sobre todo inteligente ¿Estamos acá con? Graciela Graciela, ¿cuántos años tienes? 18 ¿Y por qué así te motivaste a ser la nueva o quieres ser la nueva Miss Ingeniería Civil? Pues más que todo para integrarme a mi carrera y para demostrar que no solamente es lo físico acá No solamente la inteligencia sino también la belleza Claro ¿Estamos acá con? Shirley ¿Y tú cuántos años tienes? 17 Cachimbita, ¿no? Sí, soy cachimbo Obviamente quieres tener la corona que todos tus amigos desean Sí, obviamente, quiero tener la corona de primer puesto ¿Por qué tú debes ser la nueva reina o la nueva Miss de Ingeniería Civil? Para ver que las mujeres también tenemos el lado femenino No solo por ser de Ingeniería Civil, somos machonas como algunos lo piensan A ver, obviamente ¿Y tú postularías al Miss Huancay o Miss Tambo, Miss Región Junín? Sí, obviamente Podría ser Sí, podría ser Chécala mi querida Gajalito Porque podemos conocer a nuestra nueva reina de Huancay, ¿va? ¿Estamos acá con? Marilú ¿Cuántos años tienes de Marilú? 18 ¿Tú qué semestre estás, Marilú? En quinto ¿Y por qué quieres ser la nueva reina de Ingeniería Civil? Creo que civil merece una... Es una chica de GEM, mejor dicho ¿Tú qué era una chica de GEM? Soy nueva aquí y me gusta representar a mi carrera ¡Ojo, le gusta su carrera! ¿Estamos acá con? Ángela Ángela, ¿tú qué semestre estás, Ángela? Tercero ¿Qué curso te gusta más? Física Matemática ¿Tú por qué quieres ser la nueva reina de Ingeniería Civil? Para ayudar a la carrera, para crear más grupos Y así poder tener más oportunidades en un labor para el futuro ¿Estamos acá con? Kelly ¿Tú por qué quieres ser la nueva reina de Ingeniería Civil? ¿Por qué quiero ser? ¿Por qué quieres ser? Bueno, yo creo que una reina debe dar el ejemplo a las demás Y no sé, yo me siento como preparada y me siento capaz de todo Claro que sí, obviamente, así que nada, felicidades ¿Qué opción eres? Opción 2 Opción 2 Que no todo es belleza, sino también inteligencia Y yo tengo las dos cosas Muy bien, así que un saludo para toda la gente de Huancayo Pone Saludos a toda la gente de Huancayo Pone Bueno, estamos acá con... ¿Cuál es tu nombre? Quiero el DIN ¿Tú por qué quieres ser la nueva reina de Ingeniería Civil? ¿Cómo? ¿Tú quieres ser la reina de Ingeniería Civil? Bien, porque veo que esta es una oportunidad para conocer más a los chicos de nuestra carrera de la universidad Y así poder confraternizar, ¿no? Cintia ¿Cintia? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 189 ¿Tú por qué quieres ser la nueva reina de Ingeniería Civil? Para demostrarles que todas las chicas dicen Podemos hacer Min Civil ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el... Nosotros tenemos una reina, antes de levantar la corona ¿Cómo te sientes? Eh... Muy nerviosa estaba Todo el... Todo el rato estuve muy nerviosa Estoy muy feliz ¿Qué le quieres decir a todos tus colegas de Ingeniería Civil? Agradecer a todos muchísimo, muchísimo, muchísimo Y voy a dar todo por mi carrera Agradecer a todos los colegas de Ingeniería Civil Agradecer a todos los colegas de Ingeniería Civil ¿A qué le pones? Sí ¿A qué le pones o no? Obvio ¿A qué le pones? Cuando está sola es a mí el que llama a mí Soy su gato...